...y se lleva al embolsado una bolsa de basura, la avientan en forma de cuerpo y la empiezan a divulgar en redes sociales, más a medio del puente. ¿Eso dónde fue? Hoy fue hoy en la noche, en el circuito Potosí. Y empezaron a divulgar que había cuerpos tirados en la ciudad, en grupos de WhatsApp y en los portales que ustedes ya conocen, patitos y piratas, pero son ellos mismos, llegan en la camioneta, miren cómo agarran el cuerpo, porque se les había caído del puente, lo habían colgado del puente, y miren, lo avientan ahí, lo ponen en medio, y luego empiezan a divulgar las imágenes. Aquí está donde la cuelgan en el puente, simulando un cuerpo. Y son bolsas de basura. Así es como están operando para causar pánico estos delincuentes, o creo que si son delincuentes. ¿Hay alguna investigación por allá? Ya hay investigaciones, tenemos investigaciones, identificados también a los presuntos, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿No ustedes aquí el del puente, cómo tienen el del puente? No, esa no es la idea. Aquí se los pongo, yo lo tengo. Miren, se los va a pasar. ¿Cuál es la intención de estas personas para causar este pánico, de desviar la atención de las autoridades? Miren, la idea de atención de las cuentas públicas que están revisando precisamente. También, pues digo, hay que ser claros, ¿no? Para que decimos que no. Miren, vean. Vean cómo llega la misma camioneta que anda en varios puentes. Descuelga. Se baja. Aquí la voy a abrir nada. Miren.